eso yo sí no no era lo que quería ya me lo he terminado ahora sí así y más y y y y paciencia, paciencia es la clave paciencia, paciencia paciencia ah este no se cae ya no tengo que pasar no sé cómo es es este este no oh no me cancé ahora sí dos me engañó sí 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 sí